Hola amigos, hoy tengo esta Les Paul de la marca Seer Instruments, que se dedica a hacer instrumentos Tipo Signature, en este caso la Larry Carlton, esta es la L7, creo que es la L7 Y es un instrumento super interesante en esta gama, que sería la Les Paul Yo no soy muy fan de la Les Paul en general, por una cuestión de comodidad mía personal Pero esta Les Paul trae muchas cosas interesantísimas Como por ejemplo en el brazo, el enlace con el cuerpo tiene este tipo de forma super anatómica Que permite llegar muy bien a los trastes altos Bueno, es una guitarra toda de cabo, ahora la vamos a reseñar un poco Pero lo cierto es que la gama de instrumentos, la gama media de instrumentos Podríamos compararla con la Epiphone Custom Está, digamos, la Les Paul Epiphone Custom Si la pongo al lado, de hecho tengo una que al lado Y estuve tocando un poco La siento mejor a esta guitarra, la siento más aproximada a una Les Paul Gibson De hecho hace poco, la semana pasada tuve una Les Paul Gibson ¡Suscríbete! 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 bueno la prueba de sonido obviamente no le hace justicia a la guitarra porque es un equipo que tengo ahí abajo un equipo de transistor económico y no es la idea tampoco hacer un test de audio lo que yo quería era refrescar mi memoria sobre cómo se siente la guitarra al ser tocada y poder transmitirles a ustedes es esa sensación y después ustedes pueden buscar test de sonidos de sonido en youtube montones de test de esta guitarra pero si la analizamos al de cerca vamos a ver un montón de cosas muy interesantes y dar vuelta a la cámara rápidamente para que las veamos y entiendan que ésta para mí es una de las mejores opciones que he visto en el taller en instrumentos en este caso les pol de gama media por lejos por lejos quizás también la ltd s 400 para arriba la mil por ejemplo pero esta guitarra está situada en el entorno de nivel en los precios que he visto nueva entre 650 y 700 dólares es un muy buen precio si lo comparamos con epiphone y la verdad es que ofrece para mí mejores más mejores terminaciones que una epiphone y se nota mucho al tocar y se nota mucho al ver la guitarra vamos a verla mejor bueno y si bien como les decía en realidad yo no soy muy fan de las signature porque creo que considero que son guitarras hechas bajo especificaciones del músico que las quiere tocar no pero en este caso esta guitarra me sorprendió para bien o sea yo siento en esta guitarra una de paul que quiero tocar que para mí es no es nada normal eso porque yo soy muy defender pero es una guitarra hermosa con unas terminaciones un bindin lateral una terminación posterior lateral de trastes hermosa unos trastes medio y jumbo de altura de 2 con 7 realmente se siente muy bien son súper altos hay un rango impresionante de altura hacia arriba la parte de bueno el cuerpo es de de caoba con tapa de maple flameado eso eso respeta lo clásico del sport en la escala de 24 75 tanto el cordal como el tono mate que están hechos de una forma muy prolija no son pesados son piezas bastante livianas el balance del cuerpo y el brazo de la guitarra es muy bueno no cabecea no pasan cosas raras el cuerpo no pesa además me parece que tiene todo lo que lo que tiene que tener tiene bueno tiene secuela de hueso de fábrica bastante ancha pero apoya muy bien y está muy bien diseñada para que no bloquee las cuerdas hablando de bloqueo la guitarra tiene justamente clavijas con bloqueo si está hecha en indonesia tiene el encastre de la cabeza acá es la cabeza la fabrican separado del resto del brazo y después la cola empezó esto no esto es normal en muchísimas guitarras no es algo que me moleste para nada el encastre que hoy vimos acá está súper bien cuidado anatómicamente muy bien resuelto yo siento que tengo en esto una ventaja interesante en cuanto a digamos la movilidad de la mano si los los colgantes muy bien resuelto también prolijamente yo lo que veo a ver la diferencia es que veo con la con lo que sería una les paul epiphone es veo mucha prolijidad en los acabados en todos los acabados veo extrema prolijidad es como que se me arrima muchísimo más a una gibson que una epiphone y esto no es poco al precio que la están vendiendo el radio de esta guitarra dije es 12 creo que lo había dicho la distancia el ancho de secuela es de 43 milímetros a las 24 65 el radio bueno el estándar de ellos los hamburgues son un set moderno no son de alta alta ganancia pero su set moderno no es un set puff y suena realmente muy bien tiene un sonido bastante abierto de hecho el vending lateral tiene un terminado y una una prolijidad absolutamente increíbles si lo podemos ver acá súper claramente está tipo este tipo de terminación ahí se fue de foco la cámara ese tipo de terminación se mantiene a lo largo de toda la guitarra si son estas terminaciones que para mí son de lujo para una guitarra de gama media que está muy bien lograda el tensor tiene acción perfectamente está trabajando perfectamente con la guitarra el diapasón es de ébano aunque no es tremendamente oscuro es de ébano o sea que por eso por eso los comparaba o les quería decir los que era comparar con lo que sería la epiphone custom yo la verdad es que si pongo la epiphone custom o la custom pro que la que tiene los push por acá y los probakers y pongo esta guitarra al lado y me pongo a tocar sinceramente esta sería mi opción esta sería mi opción del sport viene con potes y llaves de calidad asiática alfa que bueno no es de lo mejor pero se puede cambiar de todas maneras cumple muy bien la función y como dije los micrófonos de fábrica están muy pero muy bien y bueno es lo que está pensado más específicamente para lo que sería la guitarra signature no los pick up se le dan parte de ese carácter porque en el resto de la guitarra tiene mucho de una después tradicional la escala el radio no es un radio personalizado para el para el artista por eso no es una guitarra que se sienta como una guitarra de artista es una guitarra que que podemos comprar no como una signature sino como una después más pero una después que tiene bueno esas formas anatómicas del lado posterior y que tiene un montón de cosas de terminación de la guitarra que para mí son muy muy lindas y los controles son clásicos volumen volumen y este volumen tono digamos volumen tono volumen tono y bueno justamente si quieren despersonalizar la guitarra un poco pueden poner micrófonos mucho más paz muchísimo más clásicos o pueden poner micrófonos de mayor ganancia dependiendo de hacia dónde quieran llevar el instrumento pero los pick ups que vienen de fábrica funciona muy bien hacen muy bien el trabajo y tienen una ganancia como les dije más bien intermedia así que están muy bien pensados me encanta la guitarra me gusta muchísimo el me olvidé decirles el brazo de la guitarra no es de maple sino que es de caoba también o sea que el conjunto de la guitarra es efectivamente bastante les paul digamos bastante les por clásicas no como lo algunas después que vienen con brazo de maple que eso ya cambia la sonoridad claramente en una les paul la hace como más agudita le da un tono un poquito más atacado que un brazo de caoba que resuena distinto decir el brazo presiona distinto bueno la forma son trapezo ideal es perleadas en plástico lo más normal del mundo en una guitarra de esta calidad pasa con epiphone y la verdad que están súper bien terminados todos y bueno gente nada más que agregarles si yo me quiero comprar una les paul al día de hoy y no quiero gastar tanto dinero yo hoy por la l7 larry carton signature decir instrumentos me parece super top hay otras opciones muy interesantes pero si quiero algo medio clásico con algunas cositas de modernidad como le dije recientemente yo iría por este instrumento y después bueno veo si le dejo o no los pickups eso ya es un gusto personal y como les dije es una forma de terminar de adaptar el instrumento a uno en este caso el dueño le gustan los micrófonos se los dejamos y ya es feliz con ellos fíjense la terminación del pulido del cuerpo todo está súper cuidado es hermosa la verdad que me encanta esta guitarra si lo dije al dueño hiciste una compra que me parece muy muy interesante muy buena y es un instrumento que nunca había venido por el taller así que les recomiendo la gama de estos instrumentos los signos tour larry carton hay más obviamente hay una signo otro tipo larry carton 335 para ese paro este caso es el de nales paul hay más de un modelo este este creo que es la l7 fue efectivamente y es hermosa bueno de ya para este este vídeo viene que interesante acaban de ver la guitarra y yo les dije tengo una de pifón gusto para mostrarles qué tal bueno y ahí podemos ver algunas diferencias en la guitarra es saber la de pifón gusto hombre hoy está que fue un gusto pero son guitarras muy interesantes sí sí sin dudas pero bueno la veo la veo mejor me gusta más me gusta más la otra guitarra si términos generales me gusta más la larry carton signature la l7 decir instrumentos me gusta más que la les paul gusto la de pifón después gustó pero esto es una cuestión de gusto no podemos hablar de subjetividades pero me gusta más en terminaciones también si todas maneras esta guitarra está muy bien bueno de hecho hicimos un trabajo de trastes y como ven quedó impecable si quieren saber más de esto acuérdense electrónica para músicos nivelado de trastes calibración electrónica pueden aprender a hacer todo esto que hago yo yo me dedico a esto hace más de 20 años y bueno pueden aprovechar que en esa plataforma de cursos de electrónica para músicos de pm he estado volcando todos mis conocimientos para acercarlos a todos ustedes estén donde estén bueno ahora sí un abrazo para todos espero que les haya gustado este vídeo que en realidad era de la otra guitarra pero justo tenía la epifón custom acá y quería hacer un poquito la comparativa en terminaciones para que la vean obviamente está en él tiene terminaciones dorados doradas el turno mate me gusta más el otro sinceramente siempre tengan en cuenta que el dorado con el tiempo se pierde eso es una cosa muy muy importante que lo sepan sí que se va perdiendo el dorado eso es fundamental le falta que le pase a la guitarra antes de entregarla hacia una franelita y demás pero igual pueden ver algunas diferencias en comparativa con la otra guitarra que recién le mostré bueno gente un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo